Hola a todos los maestros y maestras de nuestra querida Bolivia, soy el profe Tony y aquí les traigo el Registro Pedagógico 2024. ¿Cuáles son las características de este Registro Pedagógico? Bueno, este registro cuenta con la carátula principal, luego una lista matriz donde hay que colocar el nombre de los estudiantes, luego una lista de madres, padres o tutores donde podemos registrar su número de celular, luego las asistencias por trimestre, posteriormente tenemos el registro de calificaciones también por trimestre, tenemos también un registro informativo para cuando algún padre, madre o tutor solicite información, podamos darle de manera más precisa esa información del área donde nosotros estamos dictando, luego un control de conducta donde podemos registrar la conducta del estudiante y tener una base de datos acerca de esa conducta para luego informar a los padres, madres o tutores o a quien corresponda según sobre su comportamiento. Tenemos también los centralizadores, dos tipos de centralizadores, uno que viene con todas las dimensiones y la autoevaluación y el otro centralizador que solo viene con la calificación total de cada trimestre. El registro también cuenta con la estadística de los estudiantes aprobados y reprobados y con la estadística de los contenidos avanzados en cada trimestre. También tiene la lista de los mejores estudiantes de la materia que nosotros estamos dictando. Ahora, también cuenta con un informe de estudiantes con bajo rendimiento donde aquí automáticamente se va a ir registrando todos los estudiantes que están reprobando por trimestre que tenemos del primero, del segundo y del tercer trimestre y aquí un informe final ya de estudiantes reprobados de manera anual. Aquí sí ya tenemos que llenar el motivo por el cual el estudiante estaría reprobando. Bien, a todas estas opciones obviamente podemos entrar directamente desde el menú dándole clic. Por ejemplo, quiero entrar a la lista de los mejores estudiantes y podemos ir directo a esta hoja. Además de las características ya mencionadas, tenemos un registro como maestro-tutor, donde nosotros vamos a llenar las notas en este centralizador. Aquí están todas las áreas. Llenamos la calificación como maestro-tutor y automáticamente se va a generar otro centralizador y ya por cada área los tres trimestres juntos. Aquí fíjense que está separado primer, segundo, tercer trimestre y aquí está por cada área en donde se muestra cómo les fue en cada trimestre. Además, como maestro-tutor vamos a poder generar un boletín de calificaciones provisional si es que necesitamos que el padre-madre-tutor se informe cómo está terminando el trimestre antes de subir al sistema y aquí podemos hacerlo. Bien, además de eso tenemos la lista de los mejores 10 estudiantes ya esto por curso. Luego tenemos una lista de estudiantes con bajo rendimiento donde aquí nos va a mostrar solamente los estudiantes que tienen materias reprobadas y podemos dar un informe más preciso al respecto de cuántos son y en qué materias están reprobando en el trimestre. Esto es por el primero, segundo y tercer trimestre. Y bueno, si les interesa este registro y quieren tener más información comuníquense con este número y les estaremos dando más detalles al respecto. ¡Gracias! ¡Gracias!